Y bueno, chavales, una información relativamente rápida sobre Alexander Albon, ¿no? Sobre este piloto que tenemos aquí, que puede ser que sea una de las llaves para abrir, buah, lo que va a ser este próximo mercado de pilotos, ¿no? Lo que será la próxima Silly Season del 2024. ¿Por qué? Bueno, pues porque según ha podido saber ESPN, ¿vale? Bueno, en principio, inclusive para la temporada anterior, para esta última temporada, mejor dicho, para 2023, ha habido dos equipos que no se ha relevado, no se ha revelado, perdona sus nombres, pero según ESPN, como te estoy comentando, dos equipos, dos escudrías, ya el año pasado estuvieron interesados, interesadas, el género que queráis, en hacerse con los servicios de Alexander Albon. Os pongo en situación, ¿vale? ¿Hasta cuándo este señor tiene contrato con el equipo Williams? Bueno, pues no a finales de 2024, sino a finales del 2025. Por tanto, Alexander Albon, de momento, tendría dos temporadas completas sin ningún tipo de problema en Fórmula 1. Eso sí, ¿cuál es el kit del asunto? Que evidentemente tiene ese contrato, pero con el equipo Williams, ¿no? Albon, como el resto de pilotos, obviamente, no han venido aquí a la Fórmula 1 para terminar décimos, o para terminar décimos segundos, o para terminar quintos, ¿no? Cualquier piloto que esté aquí ahora mismo en Fórmula 1 está por y para conquistar un mundial. La cuestión es si, en algún momento de su carrera deportiva en Fórmula 1, van a tener la posibilidad de estar en una escudería top, una Red Bull, una Mercedes, una Ferrari... Bueno, Alexander Albon, todos lo sabemos, que ya tuvo su oportunidad en 2019 y, bueno, mitad de 2019 y toda la season 2020, 2020 entera. Y, bueno, sabemos cómo terminó, ¿no? Ese desenlace. Al final, para el 2021, el equipo Red Bull se acabó decantando por, bueno, los servicios de Sergio Pérez y no quisieron apostar de nuevo por Alexander Albon, ¿no? Es por eso, por lo que dijo este señor, venga, pues hasta luego, Lucas, Red Bull, y me voy prácticamente no a un rival directo tuyo, pero sí que a un primo de tu rival directo, ¿no? Que es Williams, y digo primo porque al final tienen mucha sinergia con el equipo Mercedes, ¿no? Entonces, hemos visto en todo este 2023 como Alexander Albon ha tenido un desempeño brutal, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con este tío de aquí, ¿no? Con Logan Sargent, con su compañero de equipo. Hay que tener una cosa en cuenta. Por cierto, chavales, este señor de aquí, el estadounidense, es un chaval rookie, ¿vale? Era la primera temporada que tenía él en Fórmula 1. Y, por ejemplo, el jefe del equipo de Williams, el jefe de equipo, quiero decir, de la escudería de Groove, bueno, le ha defendido en innumerables ocasiones, ¿no? A Logan Sargent porque, bueno, simplemente ha hecho como una comparativa, ¿no? Y es que hace 15 o 20 años los rookies no tenían límite, ¿no? Para probar el monoplaza hasta que empezase la season de verdad, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Qué ocurre en la vida real, no? ¿En este 2023 o en este 2024? Bueno, pues que eso ha cambiado, ¿vale? Ahora el piloto rookie, el piloto que vaya a estar en Fórmula 1 no puede dar tantos kilómetros como a él le gustaría. Simplemente tiene los tres primeros días, ¿no? De test de pretemporada y, ale, a partir de ya nos metemos directamente en la propia temporada, ¿no? No, pero Iván, existen simulaciones, existen los PCs, las... Sí, sí, sí. Yo simplemente estoy hablando de test en la vida real, ¿ok? Por supuesto que con los simuladores se puede trabajar muchísimo y puedes llegar mucho mejor preparado al inicio de una temporada, pero no era como antes, ¿no? Que los kilómetros en pista real eran, por así decirlo, infinitos, ¿no? O tantos como tú quisieses, ¿no? A día de hoy, en pista, en vida real, eso no es así, ¿no? Tienes kilómetros infinitos, claro que sí, en el ordenador, en el PC, en las simulaciones, pero en vida real no, ¿no? Entonces, partimos de esta base. Por tanto, sabiendo lo que ha sucedido en todo este 2023, insisto, hay dos escuderías que ya el año pasado estuvieron más o menos intentando, pues eso, ¿no? Cambiarle los planes a Alexander Albon. Finalmente, eso no ha sido así, no se llevó a cabo ningún tipo de negociación ni nada por el estilo, pero el próximo año sí que va a ser interesante. Este mismo año, mejor dicho, 2024, esta misma próxima season, ¿no? Próxima temporada 2024, el mes de agosto, va a ser muy importante porque esto no deja de ser como un dominó, ¿no? Chavales, sé que muchos de vosotros jugáis al dominó, por tanto vais a entender un poco la referencia, ¿no? En el momento en el cual tú muevas una ficha, o en el momento, bueno, el efecto dominó, mejor dicho. No es que se parezca al dominó como tal, al juego del tablero, ¿no? Al juego de mesa, sino el efecto dominó, ¿no? Y es que en el momento en el cual alguien abra el candado, abra la puerta de la silly season, eso se puede desencadenar en mucha faena. ¿Y quién puede ser que tenga esa primera llave? Pues este señor que os estoy comentando, ¿no? Las posibilidades, ¿cuáles serían? Chavales, sinceramente, aquí estaría bastante perdido, ¿no? No sabría qué escudería sería la que estaría interesada en hacerse con los servicios de Alexander Albon. Porque encima, como te digo, puede ser un final, un desenlace, mejor dicho, de silly season tan loca, tan irreal, pero que después puede que sí, que sea cierto, que es que realmente este tío podría entrar en prácticamente cualquier escudería y, por ende, los movimientos que se podrían hacer a raíz de ese primer movimiento producido por este señor, por Alexander Albon, podría ser una auténtica locura. Solamente, insisto, la info y lo importante, ¿no? Obviamente todo el vídeo es importante, pero la parte más importante de este vídeo era que sepáis que ya hay, por lo menos ha habido, mejor dicho, dos equipos, inclusive en la temporada anterior, que ya han preguntado, que ya llamaron, ¿eh?, a la puerta de Alexander Albon. Finalmente no ha sucedido nada, como te digo, realmente Albon tiene contrato con Williams hasta finales de la siguiente season, ¿vale? Inclusive, pues eso, tiene contrato hasta finales de 2025, pero claro, si este tío se va a querer mover para el 2025, si en 2025 Alexander Albon no quiere estar presente en el equipo Williams, se van a empezar a mover, van a empezar a suceder cositas, seguramente en estos primeros meses de 2024, de competición de Fórmula 1 de 2024, y veremos, veremos si este señor realmente es quien tiene la llave inicial para, bueno, armar el lío espectacular, o si al final no se mueve y se queda con Williams, vamos a ir viendo, pero ya ha habido dos personas que han tocado la puerta de Albon a ver qué es lo que, bueno, se le pasaba por la cabeza.